Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende del lugar donde nos esté mirando. Soy María Eugenia Soler Grelet, escritora, narradora, poeta argentina, agente cultural y embajadora de esta hermosa feria virtual de Chile. Es la primera feria virtual de Chile. Mi agradecimiento a los señores Alan Morales y César Zanotierra por esta invitación a participar de este hermoso encuentro de escritores y narradores. Acá estoy con un hermoso grupo de personas que vienen a traer todo su talento para los espectadores. Hemos elegido como presentación de nuestro colectivo cultural ASI, del cual soy directora y fundadora, un tema muy lindo que es los paisajes de Chile. Cada uno vamos a contar que hemos tenido la suerte de conocerla y las poetas y narradoras chilenas Malu Brown y Carmen Laborde tienen demasiado material, hermoso material, para compartir con todos. Bueno, voy a comenzar presentando a Silvina Kazachi, ella es nutricionista, escritora, poeta argentina, ha participado en todas las series del libro. Así que bueno, adelante Silvina, ¿qué nos vas a traer hoy? Buenas tardes a todos, estoy muy feliz de participar en este colectivo ASI y también de poder participar en esta prestigiosa feria. Ahora les voy a compartir una poesía de mi autoría titulada El Mar. El mar agitado azota y acaricia la arena, flota en el aire, sabor a sal. Cruzan en el cielo las gaviotas con su vuelo fugaz. Todas las horas tienen su magia, el amanecer, los rayos nacientes que abrazan. Los mediodías, rocas que brillan como platas, bañadas por el agua salada. La arena, recalcitante, alimentada por el sol que arde. A la tarde, el paisaje marino se aquieta. La luz se esfuma junto con las blancas velas triangulares de veleros que se van. Las aves retornan a la costa, limpiando el cielo con su vuelo para dar lugar a la bella luna blanca. Los movimientos apacibles del oleaje me transmiten tranquilidad, paz y armonía. Mientras las olas inquietas golpean en mi interior y retumban con su sonido una y otra vez como ecos. Una mezcla de sentimientos me invaden a los observarte entre alegría y melancolía. Añoranzas de volver a verte, mar de ensueños, hasta siempre. Gracias. Sí, tengo otro poema de mi autoría, titulado El mar me baña con su espuma blanca. La playa me deleita. La arena, como chispitas de oro en la mañana, brilla con el sol resplandeciente. Las olas acarician mi alma, sanando heridas, dando consuelo, borrando recuerdos que lastiman, llevándose con ellas mis desvelos, mis pies hundidos en la arena, simulan ser inmóviles. Y penetro en el suelo blando, rozando con alguna caracola, Mientras las olas incansables van y vienen. Muchos salen a caminar, a disfrutar el aire puro y sentir la bruma del mar. Las familias, niños, jóvenes, enamorados, recorren el paseo en el Mueche Vergara. Vendedores ofrecen golosinas, bombones y helados. Artesanos muestran sus labores que atrapan las miradas de los visitantes. Allá en el horizonte, un barco urlula, transportándose pesado y lento. Sentir que el aroma del viento se pega en la piel y que el agua salada es el recuerdo de ese bello mar. Por la noche, se escucha la música del mar que bendice mi descanso, arrullándome en un sueño profundo. Muchas gracias. Gracias Silvina, muchísimas gracias. Bueno, voy a presentar a una escritora, Elena Malbrau. Ella es escritora, poeta y escritora cultural, nacida en Antofagasta, Chile. Desde muy niña fue atraída por las letras, impregnadas en sus versos, evidente sensibilidad poética. Desde el 2014, ha realizado dos novelas de amor y traición, varias historias sociales y de suspenso, como también hace cuentos, y está estudiando actualmente guiones del cine. En 2017, publica Rezando, alzando vuelo, y está realizando su segundo poemario, melancolía. Adelante, Malm. Hola, muy buenas tardes. Muy agradecida por estar en este nuevo encuentro de esta feria, ahora acá en Chile, que para mí es un honor. Les voy a presentar algunos de mi poesía. Voy a empezar con un poema a mi bandera, a Chile, y se llama Bandera. Y dice así. Tricolor amor, así es mi tierra, así es señor. Rojo sangre, candente fulgor, blanco puro, azul y de honor. Con el cóndor y el huemul, canta el norte y canta el sur. Mi alma henchida de pasión, viva Chile, he dicho hoy. Alcopihue como flor. Perdón, perdón, se me fue señalado. Es mi tierra donde crecí, es mi tierra. Sí señor. Flama al viento la bandera, orgullosa de mi país. Verde campo a las alturas, un claro verso macuzungún. Mi bandera flamea hoy, desde el norte, hasta el sur. Porque hoy estamos de fiesta, viva Chile, mierda. Perdón por el improperio, pero es parte de nuestra poesía. Y para continuar, voy a dejar un poema que justamente, como dijo María Eugenia, es de Antofagasta, yo soy de Antofagasta, y le hice un poema a mi querida Antofagasta, que se llama Antofagasta Quilina. Y dice así. Tierra de arenas, desiertos siniestros, cumbre alto, cerros dormidos, mar inmenso, todos ellos cubren mi cuerpo. Escucho el silencio, acaricio miedos, aire, sol, calcina mi vida, perla del norte, grande y dormida. Noches de luces, noches de ninfas, ¿quién dijo que estabas dormida? Rincones extraños, de bellos matices, paisajes y cerros se envuelven mi mente. Permanezco en silencio, mirando el cielo. Las galaxias se juntan, destellan los ceros. Tierra bendita de muchos mineros, los pájaros cantan y vuelan sinceros. Desnuda el viento, proclama un universo que cuida la vida de todo chileno. Tierra, arena portada y bellas encenadas, me gritan en mi oído, Antofagasta, mi alma. Yo alzo mi copa en la portada y grito los vientos, Antofagasta querida, por fin he vuelto. Muchas gracias. Muchas gracias. Un espacio de mi nombre, para que ustedes pongan a mí. Qué lindo, Maru, nos has pasado muy bien tus tierras, que dan muchas ganas de estar ahí en algún momento. Vamos a esperar eso, que estén ustedes acá para poder leer la poesía acá mismo en mi tía, en la portada. Qué lindo sería, la verdad que bonito suena. Sí, es muy lindo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Estamos en Chile, vamos a ver a una excelente, carradora chilena, querida amiga, Carmen Laborde. Ella es profesora de letras, es que ha hecho teatro, es congresal de las letras acá, en el Congreso de Tucumán, cuando se celebró el bicentenario de la Independencia, y desde así somos queridas compañeras de trabajo en las letras y en las narraciones. El currículum de Carmen es muy extenso, basta decirle que es una brillante, y ahora van a darse cuenta ustedes que es una brillante narradora. Adelante, venida tarde. Soy una chista de fuego que abre sus pétalos rojos en el nocturno sosiego. Soy la flor que me despliego junto a las rucas indianas, la que al partir en la mañana con las noches soñolientas, extiende sus hojas sangrientas desde las lágrimas araucanas. Muchas gracias a la Feria Virtual de Chile, un honor. Gracias a nuestra embajadora, María Eugenia Soria, a quien le veo esta invitación. Y contarles que vivo en un pueblo pequeño en el Valle Transversal, en donde hay una leyenda que se llama Los Roles del Quillayququén. Tenemos un cerro tutelar maravilloso y cuentan los que cuentan y dicen los que dicen que en el otoño húmedo y soleado del verde valle de Contauco vive la tía Maruca, una menuda gran mujer, hada madrina del pueblo, samaritana de los pobres y borrachos, matrón e insignia de Hidagüe, casa de típica arquitectura chilena, se recorta en un recodo del camino que guardea el estero, donde en primavera los hombres, flanqueados por sus esposas, hijos y perros, pescan felices atrás mayo los peces plateados que huyen veloces. Sentadas alrededor de la vieja y pequeña chimenea hecha de tosca piedra, se vamos un mate oloroso lleno de matutes, hojitas de cedrón, julianas de naranja, azúcar quemada y junto a los niños y animales regalones, revueltos entre plumas de gallinas, lomos de perro, pulgas de gatos, nos aprestamos a escuchar las viejas letanías de la tía Maruca, mientras el viento juguetón arrastra el cálido humo del hogar. Allí nos enteramos de los robles encantados del Quillayquén, el cerro más alto del pueblo de Coltauco. Desde su cima, en la cual se encuentra la roblería, se observa el vasto valle con su exuberante verde y una cierpe caudalosa que acaricia la tierra generosa del valle central. De esos robles nos cuenta la tía Maruca, que el más alto es el cacique Quillayquén, quien habitó hace cientos de años junto a los promaucaes la región. Eran hombres de paz, trabajadores que fueron invadidos y asediados por pueblos guerreros que querían someterlos y apropiarse de sus tierras. Quillayquén, después de dirigir a los suyos enfrentando largas batallas, decidió pedir a su dios Negén que le diera una tregua a su pueblo para conservar sus tradiciones y esperar mejores tiempos. Fue escuchado por la voz divina, se encantaron y se convirtieron en robles. Hombres, mujeres y niños se encantaron guardando en la última cueva del monte todas sus riquezas, sus ganados, sus cosechas, pensando que algún día volverían a despertar. No sin antes pedir un encantamiento para sus enemigos. Cuando los invasores llegaron al pueblo no encontraron nada, nada, solo el imponente cerro Quillayquén con su roblería en la cima y al merodear en el cerro se convirtieron en duros leños mezclándose con los robles. En las noches de luna cuando los lugareños suben al cerro en largas caravanas montadas a caballo, suelen escuchar gemidos que trae el viento y se persignan como cuando se enfrentaron a un litre y los saludan rodeándolo para no despertarlos y así ver cómo recobran la vida los irrazores quienes fueron encantados por los promazcaes dejándolos convertidos en árboles de madera roja, hojas hurticantes y venenosas. Hoy cuando los habitantes del valle vuelven a subir a la cumbre del Quillayquén suelen escuchar gemidos crujidos y ruidos que el viento se encarga de diseminar. Son los invasores que tratan de recobrar la vida para seguir combatiendo con los antiguos habitantes mimetizados en el verde corazón de los romies. Muchas gracias. Hermoso, Carmen. Muy, muy linda tu corazón. En verdad que me has transportado a ese espacio tan hermoso del mundo. Sí, muy lindo mi pueblo. Muy linda. Muy lindo tu pueblo. Muchísimas gracias, Carmencita. Bien. Un aplauso gigante, gigante. Gracias a ustedes. Hermoso. Hermoso. Bien. Bueno, yo ahora lo voy a dejar al último a nuestro caballero poeta y voy a leer lo que yo he escrito en cuanto a los paisajes de Chile. He tenido la dicha de conocer ese hermoso país y he ido a varias oportunidades y hay algo que me ha quedado muy fijo en el paisaje y el momento del puerto, ¿no? El momento de... Yo estaba en la Serena y llegábamos a Coquimbo y el llegar de los pescadores me impactó. Por eso sobre eso he redactado este poema. En el puerto las barcas van llegando bañadas de sol y brisas. En ella los pescadores piel curtida pies descalzos sobre la arena manos diestras atan y desatan redes sin brisa. La playa se enriquece rompe el silencio de la actitud las voces varoniles que ofrecen a la venta su pesca el fruto de horas de trabajo para dentro solitarios acompañados solamente por el vaivén de las olas. Cuánta inmensidad rodea a estos hombres manos agrietadas piel de sol te iras aguas mansas o turbulentas pintan con espumas de sal las barcazas a lo lejos mar y cielo se han ido fusionándose en un horizonte donde los sueños se pierden hasta que llegue la noche cuando el silencio se expande por la playa regada de caracolas dormidas esperando el despertar de oro del primer rayo de sol de la mañana bendita bien muchas gracias y bueno voy a continuar con una mirada a un paisaje nocturno un poco de fantasía porque yo amo el mar y me pasaba largas horas de la noche frente a él la noche y el mar como sirena escondida de las miradas humanas busco en las noches calladas me encuentro a solas con las aguas ahora frías del mar que inmenso incansable tiene hacia mí cual sirena me conjunto con las olas que pinta mi cuerpo con sal mis manos desgranas piedras marinas de natal y de cristal océano majestuoso que secretos guardarás en ese incansable oleaje de agitados movimientos que perecen en la playa bañadas por estrellas y el esplandor lunar cual sirena recostada en las ocas y acantilados canto mi canción al mar que se eleva hacia las nubes trepa el cielo hasta la copa estelar en este romance inédito de la sirena y el mar la noche se va escapando ya pronto amanecerá bueno muchísimas gracias por su atención y no sé si creo que malu brau había pedido permiso porque tenía un compromiso así es malu si ahora tengo que irme volando a la teletón porque voy a ayudar también allá con algo de poesía para mostrarle a todos mis compatriotas y también para poder apoyar a esta noble causa que hacemos una vez al año todos los chilenos y que es reconocido mundialmente así que muchas gracias de verdad y discúlpenme pero me están esperando y en momento le conté adelante malu brau muchas gracias muchas gracias muchos cariños gracias sí sí muchas gracias vamos a ver Carmencita si nos queda tiempo porque resulta que tenemos una compañera este Virginia Virginia Padilla que no ha podido hacerse presente por nosotros de tecnología que ha mandado este su su trabajo si hay tiempo Carmencita encantada porque sus narraciones son una cosa bueno este vamos a darle lugar a Fernando Fernando Castaño es un poeta joven poeta argentino que ama que ama su tierra y que la describe con una exquisitez total así que y más decirle él solo se va a presentar con la riqueza de sus poemas adelante Fernando buenas tardes gracias María Eugenia gracias a la feria del libro por considerarme unos minutos para mi arte mi literatura que si bien pinta muy bien el paisaje de acá que es similar a Chile la montaña el cardón el algarrobo así que les leo flor del cardón flor del cardón luminaria blanca y ardida donde su palo embravecido juntó espinos del sacrificio en que el cobrizo horizonte abarca un indio sin destino ya inmóvil en la frágil piedra que sepulta un paisaje tardío y el declinar del aroma azufrado como sello que se estanca en la cortina de un cielo casi fingido cardón país sin apuros donde un compás de palo astillado martirizó al pueblo con su sequía brevedad de yacer al hartazgo de los días que se repiten cardón no das más espectáculos que erguirte en tu sola pierna por mil ruegos en siete brazos encarnecidos que se elevan al eterno en ausencia del cáliz escondido y te llueven cada muerte de obispo pero tu amor es la urpila y el rocío cardón una noche llegará tu vino y seguirás de duras espinas en tu desértico destino pero esa copa teñirá la sangre tuya y mía para solo decir que de sangre estamos heridos hermoso hermoso muy muy lindo puedes compartir unos otros breves poemas por favor ahora el algallobo que no hay algallobo sin yoha y no hay yoha sin algallobo así es vamos a ver algallobo sin dueño apóstol perdido en este irritado suelo alas del amor vuelan el aroma de vainas ofrecidas como acto eterno ser árbol descallar en silencio verde y heredar liturgias de los sellos andar en llamas y espinas para hallar la inocencia del cielo donde tus pájaros arcanos custodian un inocitado sueño tu sombra y en ángel un caballo atado que erice el aire con nerviosismo siniestro la despallamada flor del aire cuelga ociosa en la palidez con que la hirió la luna árbol algallobo naces de la misma piedra que encerró a mi destino y del ayer trajiste el polvo que pisó mi abuelo y de tus tiempos sabia verde como sangre de mis ancestros mañana tus raíces pulirán la roca de la dura memoria en la que me resigno a ser hombre y campesino muchas gracias muchas gracias fernando amigo siojano has traído la voz masculina en tus exquisitos poemas muchas gracias como les expresé nuestra compañera virginia padilla no ha podido estar presente pero nos ha hecho llegar su trabajo yo voy a hacer un resumen por el tiempo que nos queda ella ha escrito sobre la isla de Pascua el tema era paisaje chileno entonces ha escrito bajo los cálidos rayos del sol iluminando a los visitantes anhelantes como yo de pisar tierras pascuenses su gente amable y sonriente nos cubre con guirnaldas multicolores enhebradas con fer frescas y perfumadas flores mi primer impacto emocional hubiera deseado que ese instante de una extraña aunque indescriptible energía hubiera perdurado por siempre ya estaba en las soleadas tierras de esa enigmática lejana isla en forma de triángulo con sus tres exuberantes volcanes donantes de vida y energía en cada vértice los quince moas en hilera representando a sus ancestros imponentes impactantes nos miran con sus ojos redondos como sorprendidos ante la majestuosidad que los circundan así están nos hablan desde sus silencios quise abrazarlos con amor pero no pude escultidos en fina lava volcánica ¿de dónde surge o emerge Rapanui? no sé qué tamañas construcciones escultóricas pudieron ser realizadas por un pueblo magno por hombres de una cultura y espiritualidad notable y precisos cálculos en sus dimensiones recuso la isla y veo toda su extensión incontable moas lo hay de medio cuerpo en hileras con sus sombreros redondos se asemejan a vaciosas coronas realzando su majestuosidad los vemos recostados sobre las vinagranas mirando al cielo en las lejanías inalcanzables de su luz quizás extrañando su origen ancestral con sus códigos aún no descifrados por sucesivas civilizaciones la expedición continúa llegamos a la isla de Anacena Anacena en una pequeña bahía un océano inmenso se abre con aguas turquesas que van cambiando de tonalidades todas esas se confunden en un indefinido horizonte en donde no podemos distinguir la línea fina que nos separa del cielo en realidad es una obra extensa en la que por los tiempos que contamos he leído tan solo un argumento que firma Virginia Padilla ella es psicóloga poeta y está relacionada con todas las ramas del arte gracias Virginia por hacernos llegar su obra bien no sé Carmencita si tú tienes una narración breve porque tenemos poquitos minutos para despedirnos si te parece sí porque sea breve sí la princesa Guillaiken se enamora del sol sube al más alto más alto de los cerros y lo sigue a su amado tiene 15 años trenzas negras bocas rojas ojos sonrientes y cada día al alba sale a buscarlo y al atardecer llora está muy angustiada porque su amado es un amor imposible un día se da cuenta que él cada tarde se pierde se va atrás de las montañas y entonces decide seguirlo y camina y camina sobre la cordillera de esa madre andante y llega al más alto de los cerros y le dice aquí estoy llévame llévame contigo el sol la abrazó con sus rayos le dice que no puede porque si él se quedara con ella la fundiría en ese fuego interminable de su astro rey la princesa se dio cuenta que efectivamente era imposible y entonces tristemente se queda ahí en la montaña y empieza a llorar una lágrima otra lágrima un chorrito un pequeño riachuelo un estero un torrente un río loco un río serpeante que baña nuestro valle y que a veces como amigo delirante nos inunda completamente cachapual río loco nuestro amigo delirante que no nació de la mano de Dios sino que del amor y el amor y la locura han de saber ustedes que andan de la mano y el amor y la locura hacen de pronto mucho daño colorín colorado este cuento se ha acabado ah que bonito muchas gracias muy corto muy corto porque en verdad estamos juntos con los tiempos bueno esta que quedó para el último lo vamos a dejar a Fernando que se despida desde el momento de la serie de Chile brevemente Fernando tu despedida gracias el micrófono micro audio muchas gracias un placer compartir con estos niveles de escritores bueno un placer para nosotros que te hayas integrado a nuestro plantel de trabajo bienvenido gracias bien Camisita tu despedida Camisita ah perdón 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 solamente agradecer a la a la serie virtual para mi país es un honor agradecerle a los organizadores a quienes están entregándonos sus regalos de palabras y a ti María Eugenia por el trabajo que haces a través de nuestro grupo de arte cierto y de trabajo en todas las expresiones muchas gracias bendiciones para todos y mucho gusto de saludarlos gracias a Fernando Silvina tu despedida sí fue un placer participar en tan importante feria me siento muy feliz estoy agradecida también con los organizadores de la feria y me gustaría volver a visitar este hermoso país que ya lo hice en varias oportunidades un abrazo hermanado bueno muchas gracias bueno yo en nombre de nuestro colectivo cultural asociación cultural de agricultura nos despedimos de este momento de la feria mañana tenemos otra presentación mi agradecimiento a los creadores a la morales y se da la tierra al equipo técnico que con tanta deferencia nos atiende a todos ustedes un abrazo fraterno desde argentina muchísimas gracias buenas tardes gracias por estar presente buenas tardes no duast pues también asociado beso mas y tú las aus tu